¡Ay, los platós de Prado del Rey! Para muchos de nosotros son como una especie de asilo. Nos hemos hecho tan mayores. Y puede que tengan razón aquellos que dicen que estamos... que estamos un poco o un bastante basados en moda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias por estar aquí! Gracias en mi nombre y en el de ella. Saludar. Saludar. Eso es. ¿Lo recuerdas? No. Ah, pues fue una de las primeras que dijo aquello de... Cuatro respuestas acertadas a 25 pesetas son... Cuatro... Hay esta memoria. Los años. Los años, no, perdón. Esta chica y yo vinimos al asilo, perdón, aquí, a Prado, a buscar unos... No puedo entender qué es eso. No puedo entenderlo. Les decía que hemos venido a... Aquí están. Aquí están. A buscar, a desenterrar unas ideas inéditas para nuevos guiones. Porque el director general, don Pío Cabanillas, me ha encargado unas nuevas historias para no dormir. Pero tengo miedo de que cualquier cosa que yo pueda hacer hoy, huela a viejo, a trasnochado. La televisión actual es tan innovadora, tan llena de talento y de cosas que nunca, nunca se habían visto antes. Pero qué cosa tan extraña es esa. Perdón. El programa que hoy verán es de 1974, hace 26 años ya. Aún vivía... Aún vivía. Por si la impertinencia de este programa Armabaja Leo Televisión, decidió que se emitiese sin anunciarlo. Y muy tarde, muy tarde. De ahí que prácticamente nadie lo haya visto. Por eso hoy emitiremos esta última historia para no dormir prácticamente inédita. Y por favor, no piensen, vaya, Televisión Española quiere desenterrar a otro muerto. No, no, no. Les garantizo una cosa, véanla. Porque es posible que más de uno de ustedes le entretenga. Bueno, pues eso es todo. Les dejo con el televisor. No lo entiendo. Y me da mucha rabia no entenderlo. Pero, claro, debe ser algo muy moderno, muy original. Llévame a casa. Llévame a casa, Lucía. Vamos, a casa, a casa, a casa, a casa, Lucía. Estas cosas no son para mí. Yo ya soy... Y pertenezco a una... Una explosión causó graves desperfectos en varios inmuebles de la ciudad. Tropas británicas acudieron a dudar... Suelta ese revólver. ¿Dónde está Carla? Si ella no está, quiero ver a Loma. No sé dónde está ninguna de las dos, pero... Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el accidente. Se hace más confusa cada día a partir del triple secuestro de los funcionarios extranjeros. Primero fueron con Tupamaros... No esté usted tan segura. Podemos arrestarlas a las dos y acabar con todo esto. Claro que pueden. Se ha producido una explosión y acto seguido el incendio... Todo es posible conmigo, todo puede... El paso iba a ir a rezar... Ruiz... Tendré que pensar la forma de quitarme este rato de encima. ¡Ah! ¡Vámonos! La puerta de Sevilla del barrio de San Bernardo, vistiendo de lila y oro. Esta es la historia de un hombre sencillo, bueno, simple y gris. Se llama Enrique. Enrique tiene un gran concepto de la puntualidad, de la honestidad, del amor a la familia. Tiene hijos, tiene mujer, claro, y tiene trabajo, mucho trabajo. Prácticamente se pasa el día saltando de los libros de cuentas al autobús, del autobús a los libros de cuentas, siempre, siempre luchando con las prisas. A las ocho menos cinco en punto, entra al banco y sale a las tres. Allí cuentas, cuentas y más cuentas. Sí, Enrique trabaja mucho. Se levanta a las siete y su jornada la divide un plato combinado en cualquier bar. A veces llega a casa pasada la medianoche. Y así todos los días, desde hace muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué el autobús? ¿Los platos combinados? Pues simplemente porque quiere a su familia. Quiere que no les falte de nada. Y lo ha conseguido. ¿Pero por qué le dejas que trabaje tanto? Es feliz así. Vuelve a casa rendido, pero es feliz. Cuando nos casamos, me prometió que tendríamos la mejor de la mejor. Y lo ha conseguido. Este es nuestro dormitorio. Ya ves que el piso no es de lujo, pero nadie en el banco tiene uno así. Cuando se puso de moda el papel pintado, lo hizo papelada. ¿Ves? Y ya sabes que los chicos van a un colegio de pago. Pero si nunca está en casa, ¿cómo puede soportar el no verle a pesar del papel pintado y del piso? No, le veo por las noches. Cuando regresa charlamos hasta pasada la una. Y luego nos quedan los domingos, claro. Ven a ver la cocina. Enrique, durante años, luchó para que su familia tuviese lo mejor de lo mejor. Y ya lo tienen. Bueno, lo que tienen es en realidad mediocre. El piso es uno de los muchos pisos baratos de un edificio colmena. Y todo lo que les rodea es mediocre. Pero como Enrique también lo es, no se da cuenta. Esto era otro dormitorio. Pero Enrique lo convirtió en su estudio. ¿Su estudio? Bueno, él lo llama así. Aquí tiene su biblioteca y su discoteca. Le gusta mucho leer y escuchar música. ¿Y ese sillón cara a la pared? Bueno, esto es para cuando podamos. Es un proyecto de Enrique. Es uno de sus mayores deseos. Es prácticamente lo único que nos falta para que tengamos de todo. Como para Enrique, sus hijos y su mujer están antes que él, fue posponiendo el realizar su gran ilusión. Comprarse un televisor. Porque primero estaba el piso y primero la nevera y primero la lavadora automática para que Susana no trabajase tanto y, por supuesto, primero el colegio de los chicos y primero los muebles y primero todo lo que no era para él. Hace siete años decidió entrar a una tienda y preguntar. Bueno, gracias. Perdón, me quisiera un televisor. ¿Qué marca? No sé. ¿Cuál es el mejor, el más grande? Hay muchos. Sí, pero la última palabra en televisores, ¿cuál es? La última, última palabra aún no la tenemos. ¿Cómo que no? No, claro, la última palabra es el color. ¿El color? Sí, tarde o temprano tendrán que emitir en color. Y, claro, los televisiones más perfectos, los mejores, son los de color. Ya. Si quiere, ¿puede enseñarle otro modelo? No, 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 prefiero esperar. ¿Esperar qué? El color. Bueno, pero eso puede ser cosa de, yo qué sé, de años. Sí, pero prefiero esperarte. Por favor, enséñeme una lavadora automática. Enrique está enamorado de tres cosas. Su familia, la televisión y los números. Por eso, cuando algún compañero tiene alguna duda respecto a su economía doméstica, va a consultarle. Oye, Enrique, ¿de verdad crees que no es conveniente comprar a plazos? No, que no. Las plazos son una especie de engañifa. Porque si vives como yo con el dinero contado y firmas unas letras, puede caerte encima una enfermedad, un imprevisto, un desembolso que no tengas más remedio que hacer. Si las letras te ahogan, si compras algo, cómpralo al contado. Ah, como yo. Ahorra, espera y compra al contado. La mayoría de nosotros, cuando vamos por la calle caminando o viajando en autobús, miramos los anuncios o las mujeres bonitas o los árboles. Enrique no. Enrique mira al cielo. Es decir, a lo que en todas las ciudades se recorta contra el cielo. Y luego, por las noches, al salir del último de los edificios que administra, Enrique da largas caminatas para que el aire borre números de su cabeza. Y de vez en cuando, se detiene ante los escaparates mirando. Acariciando con los ojos aquello que siempre deseó. Enrique da largas caminatas para que el aire borre números de su cabeza. Hasta luego, mamá. La veo, hijo. Hasta luego, papá. Hasta mañana. ¿Cogiste el bocadillo? Sí, mamá. ¿Y Julita? Aún duerme. Anoche se acostó un poco tarde. ¿Estudiando? No, fue un guanteque con sus amigos. Amigos serios, ¿no? Sí, claro. Susana. ¿Eh? ¿Tú estás bien? ¿Yo? Sí, quiero decir que si te encuentras bien. ¿De salud? Bueno, de todo. Sí, claro. Enrique, son las 8 menos 10. Vas a llegar tarde al banco. No importa. ¿Cómo que no importa? Es que tengo que hablar contigo de una cosa. Cuando te pregunto si estás bien, no es de salud, que ya sé que estás bien, gracias a Dios. Si no, si te sientes feliz. Pues sí. ¿Y no te hace falta nada? No, porque... Enrique, no te entiendo. ¿Qué quieres decirme? Quiero decir, si no te hace falta algo. Un tostador eléctrico, por ejemplo. He visto uno en una casa de electrodomésticos. Bien, metes las rebanadas de pan y un momento después dan un brinco y salen tostadas. ¿Y para qué quiero yo un tostador eléctrico? Hay que comprar pan de molde y además es mejor tostar el pan en el fuego. ¿Y no quisieras un abrigo nuevo? Pero si es que me compraste el año pasado, está muy bien. ¿O algún traje? No, pues no. ¿Y los chicos? ¿Los chicos no necesitan nada? Bueno, aquí que le compré un par de zapatos la semana pasada porque los destroza, pero no. No necesitan nada. ¿Y tampoco quisieras viajar? ¿Viajar? Claro. Este verano podríais iros vosotros tres. Yo tendría que quedarme en Madrid porque en algunos edificios no dan vacaciones. Pero tú podrías irte con los chicos a Santander o a la sierra. ¿Sin ti? Sí, claro. No, ni yo no tengo ganas de viajar, Enrique. Además, a los chicos les gusta ir al club. Tienen una piscina estupenda y todos sus amigos se quedan en Madrid. Ya. ¿Qué te pasa? Es que ya lo tengo. ¿El qué? El dinero. He ido ahorrando poco a poco y ya tengo lo que necesito para comprarlo. ¿El que tú quieres? Sí, sí. Es muy grande. Veinticuatro pulgadas de importación y de color. Pero es tan caro. Ciento cuarenta y tantas mil, imagínate. Claro que es el mejor. Y ahora que puedo comprarlo, pienso, si no le faltará nada a ti o a los chicos. No, Enrique, cómpralo. Hace no sé cuántos años que tienes la ilusión de comprarte un televisor. Es que es tanto dinero. No importa. Además, tú me has dicho tantas veces que la televisión no vale la pena. Lo que yo te he dicho es que tú siempre me estás hablando de la televisión. ¿Por qué no la ves? Por tu trabajo no puedes ver televisión. Te levantas a las ocho y regresas a las doce. Pero si la vieses, si quisieras ir un domingo a casa del vecino... Ah, eso. Quedaríamos muy mal si se supiese que no tenemos televisión. Cómpralo. Es tu gran ilusión. Cómpralo. ¿Puedo? Claro que sí. Ese día era sábado. Enrique sacó de ventanilla casi todos sus ahorros. Muchas gracias, Luis. Salió del trabajo y olvidando la cafetería y el plato combinado, montó guardia frente a la tienda. Allí, un pitillo y otro y otro más. Hasta que por fin una persiana le anunció que habría. Y Enrique, como si persiguiese su eterno autobús, corrió para ser el primero en entrar. ¿Lo han traído? Sí. ¿Dónde está? Vengan... ¡Volverme! El técnico me explicó cómo se maneja. El botón del punto rojo es para el encendido. Sí, ya lo sé. Y este es el del volumen, este es el del tono, este es el del brillo y este es el del contraste. Por detrás, los verticales y los horizontales. Y este de aquí, este es el mando del color. ¿Y la antena? Ya la instalarán. Marca Supertel. Una muy grande, te fijaste bien. En la parte de arriba es como una barra muy larga con unas barritas paralelas y abajo otra redonda para el UHF. Es muy gruesa. Sí, marca Supertel. ¿Ya lo probaron? Solo tienes que encenderlo. Ha finalizado nuestra emisión. No olviden apagar sus receptores. Gracias. Bueno, pero... ¿Cómo...? Es ya muy tarde, Enrique. Mañana podrás ver televisión. Enrique, ¿por qué la has puesto a las nueve sigues domingo? ¿Cómo que por qué? Porque la carta de ajuste empieza dentro de tres cuartos de hora y no quiero perdérmela. A ver, Enrique, si la carta de ajuste es solo una musiquilla que no quiere... Claro, sí. Me sé toda la programación de memoria. Lo que me falta es verla y oírla. Tú quédate en la cama. Pero, Enrique, ¿dónde vas tan elegante? ¿A ver televisión? ¿Y los chicos? Ahora les despertaré. Diles que vayan. Así todos podremos verla. Enrique, ya hemos desayunado y estamos listos. Buenos días, papá. Buenos días, hijos. Habrá que comprar, bueno, no sé, tres sillones de otro, si no cabería. Pero sí una especie de banqueta larga con almohadones para que podamos estar cómodos los cuatro frente al televisor. Sí, puede ser. Cuando quiera nos vamos. ¿A dónde? A misa de once. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué quiere a misa como todos los domingos? No, ya no. ¿Qué dices? Que ya no lo necesitamos. Traer una silla si podremos verla. ¿El qué? La misa. Después de la carta de ajuste empieza la santa misa. ¿Para qué ir si ya la tenemos en casa? Comprende, Susana. Lo que compramos no es un simple aparato eléctrico, es muchas cosas. A las diez, el televisor se convierte en una iglesia. No digas tonterías, Enrique. La misa de televisión es para inválidos o para enfermos y no vale. Hay que ir. Si sirve para un enfermo, también sirve para un sano. Una misa es una misa aquí o en Lourdes. Como quieras, pero los chicos y yo nos vamos a la iglesia. A misa de once, como siempre. Bueno, pero yo me quiero a verla desde aquí. Pero, vuelve pronto, ¿eh? Que luego viene el concierto y unidad móvil. Imagínate. Desaparecerá la iglesia. Y aquí, aquí mismo tendremos toda una gran orquesta que tocará para nosotros. Luego, desaparecerá la orquesta. Y dentro de casa habrá nada menos que un pabellón deportivo desde donde se retransmitirá la final de balón mano entre el Granollers y el Atlético de Madrid. Y de volver pronto. Enrique, los chicos prefieren salir. Quique, después de la misa, irá con sus amigos a jugar al fútbol. Y Julita me acompañará a casa de mi hermana. Recuerda que estamos invitados a comer. Te esperaremos allí, ¿eh? Ay, y no podría poner una disculpa. Quedamos en ir los cuatro. Van a hacer una paella. Sí, pero... Mira... Diles que me perdonen. Hoy prefiero quedarme aquí. ¿Comprendes? Sí. No te preocupes. Hasta luego, papá. Hasta luego. Hasta luego, que te vienes. Hasta luego, hija. ¿Me dejas que esta noche vaya con Mariby y su novio al cine? ¿Al cine? ¿Para qué? Si aquí tienes estrenos TV. Pero eso es un rollo, papá. Me gusta más el cine. Pero si estrenos TV es cine. Y en vez de salir y gastar dinero, lo tienes aquí en casa. Si no te importa, prefiero ir al cine. Ah, bueno, pues allá tú. Hasta luego. Ir delante. Voy a dejarle algo de comer a vuestro padre, ¿eh? Enrique, cuando tengas hambre te vas a la cocina, ¿eh? Gracias, Susana. Gracias. 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 Hola. ¿Qué tal va el Televisión? Intentando la pared. Ah, bien. Muy bien. ¿A qué hora volvió Quique? ¿Cómo? Que se ha vuelto Quique. Ah, sí, creo que sí. ¿Qué quieres de cena? ¿Eh? De cena. Ah, cualquier cosa. ¿Pero qué estás comiendo? Uno de los bocadillos que me encuentro ahí. Pero si esos bocadillos eran... Enrique, no has comido nada en todo el día. Shh. ¿Qué? Es que no has comido nada. Le dejé dos bocadillos y cerveza en la nevera. Son las nueve de la noche y aún sigues en ayuntos. Hazme cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Haré la cena y cenaremos. Está bien. Cenaremos. Paseo. Viva Jotil. Gracias. ¿Qué? ¿Ya terminó? Ya terminó. Es una maravilla. Es mucho más de lo que yo me imaginaba. ¿Por qué no habéis estado conmigo? Enrique, los chicos y yo vemos televisión en casa de los vecinos. Y ya sabemos lo que es la tele. Pero claro, como tú nunca quisiste sentarte frente a un televisor ajeno hasta que no tuvieras el tuyo... ¿Pero eso qué tiene que ver? Sinceramente, Susana, no comprendo por qué no habéis estado conmigo durante todo el día. Tranquilízate. ¿Pero cómo quiere que me tranquilice, mujer? Vosotros tres no sois todo para mí. Y cuando hay algo bueno, como cuando nos tocó la lotería en las 30 mil pesetas, ¿te acuerdas? Quise que no la gastásemos los cuatro. Enrique, un programa de televisión no es nada. ¿Cómo nada? ¿Tú has visto? ¿Todo es posible en domingo? Pues sí. ¿Y? ¿Cómo que ahí? ¿Tú has visto la cantidad de cosas que salen? Las entrevistas más interesantes que te puedas imaginar. Ese tico Medina es fabuloso. Por algo escribe en ABC. Hoy se trajo... No te lo vas a creer. Se trajo un pastor que va a cumplir 100 años y que aún está de pastor en Huelva. Y se conserva como yo. ¿Qué digo como yo? Como Kike. Corre detrás de sus ovejas y es feliz. Es un ejemplo. Ese pastor es un ejemplo para España entera. Y luego el otro. El otro... No, 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 Tico. Sino Kiko. Kiko Léga. ¡Hace unos cocos! Miren. Hoy cogían tres parejas y les hizo... Y ya sé que es una cosa de niños, ¿no? Les hizo ponerse unos sacos. La clásica carrera de sacos. Bueno, pues eso es tan simple. Visto en la pantalla. Y no veas que premios. ¿Tú qué haces levantado? Me habéis despertado. Vuelve a la camanda. No, no, no. Quédate y escucha. Bueno, pues bien. Luego a cada momento una información deportiva, un número musical y cerrando el programa... No. Sé que si te lo digo te voy a amargar. Te lo digo. Bueno, pues al final, ni más ni menos que Sara Montiel recitando a Becker. ¿Cómo lo oyes? ¡Sara Montiel recitando! Cuando nunca la habíamos oído recitar ni en el cine ni en ninguna parte. Pues allí estaba. El programa es más o menos igual todos los domingos. Es una serie de tonterías. ¿Cómo tonterías? A mí me gustaba más el de antes. ¿Cuál? Tarde para todos. Y a los chicos del cole también les gustaba más. ¿Por qué? Porque había más cosas para chicos. Ah. Más cosas para chicos. ¿Lo está diciendo en serio? Claro. ¿Y el oso hormiguero qué? ¿Tú has visto el oso hormiguero? Sí. ¿Y? ¿Y? ¡Ay, mire Susana! ¡Ay, mire Susana! ¡Ay, en uno de los dibujos! ¡Ay, lo loso! Con su trompa, buscando hormigas. Metió una trompa en una ratonera. Y un ratón que había adentro cogió una trampa para cazar ratones. Le quitó el queso. Puso una hormiga. ¡Ay, no! Es un rollo. Ah. ¿Un rollo? Sí. ¿Y de 8 a 10 qué? ¿Qué qué? ¿Sí? ¿Tú qué le pasas todo el día dándole punta pies a un balón? ¿No te interesaba el Barcelona Atlético de Madrid? Has preferido estar dando patadas que Veracruz. Pues sí. ¡No digas tonterías! El que está diciendo tonterías eres tú. Que te has tomado la televisión demasiado en serio. Por supuesto, Susana. Tener un televisor es tenerlo todo en casa. Porque luego vinieron las noticias. ¿Qué noticias? ¿Las noticias? Lo que ocurre en España y fuera de España. Pero no leyéndolas, no. Viéndolas. Cosas que han ocurrido hoy. Pues las veía. Se ha vuelto a armar el follón en Oriente Medio. Bueno, pues en vez de leerlo, lo veía. Y veía los tanques y unos aparatos lanzacohetes. Y un parador nuevo que han inaugurado en Castellón. ¿Tú has pensado alguna vez que podríamos ir a Castellón? Pues si os hubieseis quedado conmigo, hubieseis ido a Castellón. O lo hubieseis visto, que es lo mismo. Y hubieseis visto al ministro y... Y el mar. Y todo aquí. Desde casa. ¿Te sientes feliz? Entonces, has hecho una buena compra. ¡Adelante! Perdóneme, señora. Sí, Enrique. Sí, pase. ¿Qué quiere? Es que... Usted sabe que en 15 años que llevo en la casa nunca pedí nada. Y yo quisiera... ¿Le ocurre algo? Sí, señor. Venía... Venía a pedirle que me autorizase a salir una hora o una hora y media más temprano. ¿Tiene algún problema? Gracias, Luisa. Siéntese, por favor. Gracias. Es que mi mujer... Mi mujer no está bien de salud. El médico irá a casa. Y yo quisiera estar. Oh, por supuesto. Váyase ahora mismo, si quiere. Además, ya sabe usted lo que se le considera en el banco. ¿Es algo grave? ¿El qué? ¿Lo de su mujer? No sé. Probablemente sí. Váyase. Y, si es necesario, no pasa nada porque falte usted un día o dos. Gracias. Muchas gracias, señor. ¿Pero qué haces aquí a estas horas? Llego, llego, creo que llego. Faltan tres minutos para la carta de ajuste. ¿Y el banco? Me han autorizado que falte durante tres días. Y en los apartamentos también. ¿Entonces comes en casa? Por supuesto. Vaya, otra cosa buena que le debemos al televisor. Hacía no sé cuánto tiempo que salvo los domingos no comíamos juntos al mediodía. Enrique, te echo lentejas con tocino y morcilla, como a ti te guste. Enrique. ¿Ah? Y cuando quieras podemos comer. Lázaro. Y mira, come tú sola. Ahora empieza en telediario y luego telerevista. Después cierran la emisión. Anda, come tú. Bueno. Como quieras. ¿Tú qué hacía de tres a cuatro? ¿Cómo que qué hacía? Mmm. Pues, no sé, canchar, no sé. ¿Y no ibas a casa de los vecinos? No, ¿por qué? Y siempre te has perdido telerevista. ¿Telere qué? ¡Telerevista! Ah, buenas tardes. ¿Cómo buenas tardes? Es que antes se llamaba así. En la tele, aunque siempre echan lo mismo, a veces cambian los nombres de los programas. Buah. Pero, ¿tú has visto alguna vez telerevista? Pues sí, un par de veces. Me ha parecido bastante tostón, la verdad. ¿Cómo tostón? Hoy lunes lo dedican al arte, a la literatura. Tú eres una mujer culta. Tiene que interesarte ese programa. Sí, pero no es de ese punto. Pero... Tú lees todas las noches. Te gusta leer. Sí, pero una cosa es leer un libro y otra ver telerevista. Pero es que en ese programa te dan las noticias de las últimas publicaciones. Van pintores, literatos, te dan detalles de cosas de las que no te enteras leyendo un libro. Está bien. Mañana veré contigo telerevista. ¿Quieres algo de postre? No. Con los dos platos de lentejas me siento muy lleno. ¿Café? Sí. Y coñac. ¿Cómo coñac? Sí. Dame una copa de coñac. Enrique, si tú en tu vida has probado el coñac. No tienes razón. Bueno, pues esta tarde compro una botella. Debe apetecer mucho tomarse una buena copa de coñac después de comer. Si lo crees así... ¿De qué marca? ¿El qué? El coñac. Ah, pues... Vamos a ver... Hay uno que parece que... que hace sentirse... más hombre. Sin embargo, hay otro... no sé si con un caballo o con un toro... que hace que... Está bien. Te compraré una botella a ti un buen coñac y ya está. Bueno, comprarás el que yo te diga. Esta tarde me fijaré bien y elegiré. Como quieras. ¿Cómo limpias la vajilla? Como siempre... con jabón y estrapajo. Así como se hacía antes, mujer. El limpiol... tiene unas partículas que eliminan la grasa. Cómpralo. No tiene más que poner los platos y los cubiertos en el fregadero, llenarlo de agua, echarle un chorrito de limpiol... y ya está. Bueno... Pues esta misma tarde... compraré el limpiol... y coñac. El coñac que tú me digas. Papá, que no. Que es un rollo que no hay quien se lo trague. Quique... Quique... me preocupa mucho lo que estás diciendo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque se trata de uno de los hombres más inteligentes y más agudos con los que cuenta España. Es un pedante que no le aguanta ni su tía. Si no hay más que verle cómo habla. Es un intelectual. Y todo lo que dice tiene... una intención. ¿Comprendes? Y una gracia. Además debe ganar mucho dinero con eso y con el teatro. Johan Cruyff gana más. Y es más importante. Más importante para la masa. Para los que no piensan. Papá, tengo sueños. Más de la una. Pues aunque estemos aquí toda la noche... quiero que comprendas que don Adolfo Marsillac... es muy importante. Importante lo que hace. Importante lo que dice. A mamá le cae como un tiro. Canon le gusta más. Bueno... a mí también me gusta Canon. Es un hombre justo, valiente, simpático... pero es otra cosa. Tú no puedes pensar en ser Canon cuando seas mayor... y liarte a tiros con todo el mundo. En cambio... si te interesasen más por las letras... y no por el fútbol... podrías llegar a ser lo que es hoy... don Adolfo Marsillac. Y en lugar de tener aquí al Atlético... deberías tener una foto de ese señor. No digas chorradas, papá. Lo que pasa es que aún no estás preparado... para comprender lo que ese hombre... nos está ofreciendo... a todos los españoles. Voy a escribir a televisión rogando que guarden el programa... y que vuelvan a emitirlo dentro de cuatro años... para que cuando seas mayor puedas apreciarlo... en toda su dimensión. Que descases. ¿A qué hora vuelves del colegio? A las siete. Mañana jueves quiero que estés conmigo... y que juntos veamos cine infantil. Papá, todo lo infantil de la tele... no se lo tragan ni los retrasados mentales. Si televisión española dice cine infantil... es porque emite programas para niños de tu edad. Mañana tengo partido. Bueno, mira... es muy tarde y ponerse a discutir ahora no estaría bien. Pero mañana hablaremos muy en serio sobre el tema. ¿De acuerdo? Como quieras, papá. ¿Sí? Sí, soy yo. Buenas tardes, señor Vélez. Sí, muchas gracias, sí. Bueno, aún no estoy todo bien. ¿Y marido? Sí. Sí, ya sé que quedó en ir al banco y que... falta desde hace seis días. Pero es que estamos sin chica... y yo no me encuentro del todo bien. ¿Quiere hablar con él? Es que... en este momento... ha salido a la farmacia. Esa es la alternativa. Sí. Gracias, señor Vélez. Adiós. Porque el sistema mercantil depende del conocimiento previo para distinguir entre lo bueno y lo medio para premiar al mejor fabricante y castigar al que defrauda. Sin brindar información accesible al consumidor... Enrique, era el director del banco, preguntando por mí y por ti. ¿Te parece que me aceite y me ponga el traje oscuro? ¿Qué estás diciendo? Tú también debías arreglarte un poco. Ponerte el abrigo nuevo y el collar de mamá... y peinarte. O ir a la peluquería, eso. Vete a la peluquería. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Porque esta noche vamos al teatro. ¿Quieres que salgamos? No, es que hoy es viernes. Irán noche de teatro. ¿Y por qué no vamos de verdad al teatro? Hay muchas obras interesantes que... que me gustaría ver contigo. Aquí en casa esta noche habrá teatro. Un teatro para nosotros. Enrique. Llamaron del banco. Y también del edificio Corinto. Esta tarde a las 8 tienes una reunión de copropietarios. No pienso ir. Pero es que te vas a pasar todo el día sentado frente a ese aparato. No es un aparato cualquiera. Esto estimula la imaginación. Durante toda mi vida he trabajado como un negro doce horas diarias. Y ahora me doy cuenta de que en realidad no hice nada. De que el trabajo me apartó de todo. Pero gracias a este aparato, como tú lo llamas, le voy poniendo al día de lo que ocurre en el mundo del cine, del teatro, de las noticias, de gentes, de caras... Pero Enrique no es posible. Enrique me preocupa mucho... Escucha. Esta noche a las 21.30, Antígona de Yana Nui. En una adaptación para Televisión Española de Alberto González Vergel. Tras este programa, la tercera edición de Telediario. Por favor, Susana. Arreglate. Ponte guapa y... Y ven conmigo al teatro. Eso es mentira, te juro por lo que más quieras que yo no he sido. ¿Y quién si no? Yo tenía en el cajón de la cómoda 800 pesetas y ahora hay 600, faltan 200. ¿Volaron? Pues ahora volado, no te fastidia. ¿Y con qué te compraste el valor nuevo? ¿Comes ahorros? Mamá, dile a Quique que me devuelvan las 200 pesetas. Lo único que nos faltaba era tener un ladrón en la familia. El ladrón será tu novio, que es un mago y lo sabe todo el barrio. Vamos chicos, no discutáis. Pero oyes lo que está diciendo, mamá. Digo la verdad, tu novio no trabaja en nada y a Verde no saca dinero para ir al cine y llevarte a merenda. ¿Quieres callarte? ¡No me callo nada! Que sea la última vez que hablas de mi novio en esos términos. ¿En esos términos? No te digo, ahora se nos pone cursi. Y tú te estás poniendo de un grosero inaguantable. Mamá, hazme el favor de llamar y... ¡Cállalo! ¿Y eso? Papá. ¿Y qué... ¿Qué día es hoy? Lunes. Lunes. Hace ya... Hace ya nueve días que trajeron el televisor. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Ya me pareció que no había nadie. ¿Cómo que no? Mi marido está dentro. Pues hace un rato que estoy llamando y no ha abierto nadie. ¿Qué desea? Soy el conserje del edificio Agumar. Esta mañana hubo junta de copropietarios y me entregaron esta carta para que la trajese personalmente. Gracias. 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 Enrique. Espera un momento. Sí, señora. Enrique. Enrique. Es el conserje del edificio Agumar. Trae una carta de los copropietarios. Dile que no estoy. Es que... Calla. Es que... Está ahí fuera del pasillo. Bueno, que deje la carta y que se vaya. Pero, Enrique, es que... Me parece que la carta debe ser a causa. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Quédale! ¿De qué te ríes? Ay, hay... Hay que ver la gracia que tiene esa mujer con sus muñecos. La cosa que le hace decir al león. ¡No, joder! Y el pato... ¡Uy! ¡Uy, el pato! El pato es para morirse de risa. Qué le digo al conserje. Que se vaya... Y cierre la puerta. ¡Que llego quites de las ocho de la mañana, Nicole! No, 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 no. Ya pasó. Anda, ya pasó. Pero es que es horrible. Papá nunca me había dicho eso. Tienes que comprenderle. Está con una ilusión muy grande. Durante años quiso un televisor. No cantes de justificarle. Yo solo fui a pedirle permiso para ir al cine. Y me contestó que cerrase la puerta, que dejase en paz. Y todas esas otras cosas que me dijo. Aquí que le ocurre lo mismo. Tiene que pasar de puntillas junto a la puerta. Y no se le puede decir nada. Ya se le pasará. Me da, me da mucho miedo. Papá nunca estuvo así. Ya lo sé. Pero se le pasará. Verás cómo se le pasará. No, no, no. 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 Gracias. Gracias. Enrique, ¿qué hago con estos libros que has dejado aquí? Lo que quieras. ¿Puedo entrar? No, estoy arreglando el cuarto. Enrique, por favor, déjame entrar. Enrique. ¿Qué quieres? ¿Puedo hablar contigo? Pasa. Hace más de 20 días que no sales de aquí. Salí esta mañana. Sí, pero para comprar esos cerrojos no eran necesarios. No son. Estoy harto de que entren los niños a preguntarme estupideces. Estoy harto de que se me interrumpa. Y tu trabajo. Tú siempre has dicho que lo primero es el trabajo y... El trabajo, la rutina, la vulgaridad, eso te parece bien. En cambio, lo original, lo que se sale de la vida gris y monótona que llevamos, eso no te importa, ¿verdad? Enrique, lo que yo creo es que... Bueno, pues a mí me interesa mucho más lo que se vive a través de este aparato, como tú le llamas, que es lo que hasta ahora hemos vivido tú y yo. Pero es que tu familia debería importarte más que tu televisor. Si no vas al trabajo, te despedirán. Me llamaron de todos los edificios que administras y... y del banco están hartos de llamar. Bueno, pues no iréis, se acabó. El señor García dice que si no vas esta tarde a la junta del edificio Alfa, te despedirán. ¿Me oyes, Enrique? Si no vas esta tarde, te despedirán. Esta tarde va la serie de Juan y Manuela. Es una serie de una autora joven, con ideas jóvenes. La semana pasada riñó con su novio. Y hoy es posible que se arreglen. Ella habló conmigo la semana pasada. Me consultó y le aconsejé. ¿Que ella te habló? Claro. Me habló desde la pantalla. Por eso me interesa saber lo que les ocurrirá a Juan y a Manuela. ¿Comprendes? Sí, pero ni Juan ni Manuela te van a pagar el sueldo a fin de mes, si no vas esta tarde. Iré mañana pasada. Tienes que ir hoy. ¡No! Por favor, Enrique, sal de aquí. Si no te quedarás sin trabajo, nos quedaremos sin nada. ¿Me oyes? Sin nada. ¿Qué estás diciendo? ¿Quedarnos sin nada? Teniendo... Teniendo todo un mundo ahí dentro. ¿Qué estás diciendo? No. 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 No pasó por aquí, ¿verdad? ¿Quién? No has oído pasos en el pasillo, ni hacia la habitación de los chicos. ¿Pasos? ¿Pasos de quién? Ni has visto una sombra. Llevaba... llevaba un sombrero con el ala baja y una gabardina. Pero, ¿de qué me estás hablando? Ay, no. Afortunadamente no. Fue terrible. A Dios, gracias, puse cerrojos en la puerta. Eso le impidió entrar en la casa. Hubiera sido espantoso. ¿De quién hablas? De McIntosh. Es un asesino. Mató a una viuda y a un policía. Saltó del televisor y se escondió detrás de las cortinas, de las cortinas de la ventana. Fui hacia allí, pero ya no estaba. Por eso pensé que podía haber entrado en casa. Afortunadamente al final lo cogieron. ¿Le cogió quién? La policía. El asesino volvió a la pantalla del televisor y entonces pudieron cogerle. Necesito descansar. 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 Sí, sí. Sí, señor, sí. Yo comprendo que es necesaria la presencia de mi marido como administrador. Sí, pero es que está enfermo. Sí. Sí, ya sé que hace más de un mes que no va por el edificio. Y que ustedes necesitan un contable. Sí, pero en cuanto se ponga bueno, irá por allí. Es cuestión de unos días. Yo le ruego que me escuche. Sí, ya sé que han llamado muchas veces. Pero por favor. Por favor. En nombre de él. Y de mis hijos. Yo... Yo les suplico. Papá, ¿está mejor? Sí, está mejor. Me gustaría verle. ¿Puedo esperar a que termine la tele? No. No, hoy es sábado y... Y termina tarde. Anda, duérmete. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Es usted el Sherry? Sí, señor. Me llamo West. Tenía ayudante hasta la semana pasada, pero el muy idiota que yo soy me dejó. Dijo que la placa de Sherry ponía nerviosa a su mujer. Ahora hago yo todo el trabajo. Esto me identificará. ¿Un comitario? Asunto del señor Camus. Me llamo Boban. Mackenzie Boban. Es un placer conocerle, señor Boban. Gracias. Me han hablado mucho de él. ¿De qué les traes por aquí? Me va a tener que prestar la tarde. No se saldrá. No lo he pedido todavía. No lo he pedido. El que se trae. No es así. Asunto. Hay un hombre llamado Paterson. ¿Qué es esto? ¿Aquí no hay nadie que te llame? Espera abajo de ese nombre. ¿Qué es esto? 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 No, no, no te dejaré pasar. No, 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 no. Ay, entonces, mis hijos son pequeños. Son pequeños. No te dejaré. No te dejaré. No, 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 no. Suéltame. Enrique. Suéltame. Enrique, ¿qué te pasa? No, no te dejaré pasar. Ábreme. Me entiende ahí. Por favor, Enrique, que te ocurra. Ábreme. No, 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 no. No lo entiende. Por favor, abre. Suéltame. Enrique, ¿qué te pasa? Ay, trito. Ábreme, por favor. Enrique, ¿qué te ocurra? Ay, trito. Ay, trito. Ay, trito. Ay, trito. Ay, trito. Qué bien. Qué bien. Quería entrar en casa. Había quemado un rancho con toda una familia adentro. Pero no lo dejé. Luchamos y volvió al televisor. ¿Quién? Un pistolero del sur de los Estados Unidos. Pero al final, él pudo reducirlo. Pero bueno, él sabe más que yo y tiene más fuerza y más agilidad. Es un hombre estupendo. ¿De quién hablas? Se defiende solo con las manos. Va sin armas y lleva dentro de su pecho toda la filosofía del oriente. Dio un salto lento, muy lento. Le golpeó con los pies en la garganta y pudo atraparlo. Yo apagué el televisor por si volví a escapar, señor. Enrique, ¿no crees que estás mal? ¿No? Me parece que deberíamos llamar a un médico. Sí, sí, me encuentro muy bien. Claro que no tengo la agilidad de Ken. Pero pude contra ese bandido que intentaba entrar en casa. Si hubieras como corrió a meterse de nuevo en el televisor. Enrique, nadie pudo salir del televisor. Pero si yo estuve luchando con él. Y era un hombre peligroso. En eso sí que llevas razón. Hay que tener cuidado con ese aparato porque por ahí pueden escaparse gentes peligrosas y cosas que no. ¿Qué cosas? Cosas que los chicos no deben ver. Ni tú tampoco. Pero mañana lo arreglaré todo. Lo que debes hacer es salir de casa y volver a tu trabajo. No puedo, Susana. No puedo regresar hasta que no sepas si el autor que quiere estrenar su obra pudo por fin estrenarla. No puedo si no sé si ese policía gordo y simpático se retira o no. O si Ken encuentra a su hermano. La televisión se ha metido en mí. Necesito saber el desenlace de todos esos problemas. Es que no puedes seguir viviendo así. Antes sí que no viví. Pero la televisión me ha dado muchas vidas. Pero mañana, Susana. Mañana lo arreglaré todo para que el televisor no sea peligroso. ¿Vas al banco? No. ¿A dónde entonces? Tengo que hacer... Tengo que evitar que los chicos y tú corra el peligro. Esta es la mejor cartulina que tenemos, señor. Entonces deme cartón. Cartón del barro ese. Bien. Un momento, por favor. ¿Le parece bien este señor? Sí. Sí, está bien. Necesito ser como este. Supongo. ¿Qué día más agitado? ¿Usted es el hombre que se lleva a Johnny? Y usted es otro de sus amigos. No creo que haya hecho nada malo. Cuidado con la navaja. Encierre el EVAC. Intentó matarlo, Jerry. He fallado, he fallado. Susana, ya lo arreglé. Ya está todo resuelto. Y no veas contra quién dio resultado porque eran 200 o 300 caballos. Ellos arañaban el cartón, me señalaban. Y el capitán les dijo, muchachos, saldremos por ahí. Y lo intentaron. Pero no pudieron. ¿Qué has hecho, Neike? Ven y lo verás. Hice esa caja. La puse delante de la pantalla y a través de ese agujero puedo verlo todo. Pero ellos no pueden salir. Porque es muy pequeño. Si les hubieses visto. Me insultaban, me amenazaban. Pero yo apretaba la caja para que no pudieran entrar. Golpeaban con la culata de sus rifles y yo aguanté. Con las dos manos pude aguantar. Y era todo un ejército de caballería. Pero... Pero ya, ya, ya no hay peligro, Susana. Ya podré ver televisión sin ningún peligro. Sin ningún peligro. Ayúdenme, por favor. Usted sabe que Enrique ha sido un empleado modelo durante 15 años. No sé a quién lo pude ir. Estoy desestudada. He ido al médico del seguro. Y me dio... Me dio un volante. Un volante para el psiquiatra. Pero... Me ha dicho que hasta dentro de dos o tres semanas... No... No podrá ir a casa. Yo ya no sé qué hacer. No sé cómo. No se preocupe. Trataremos de arreglarlo. ¿Por qué puso usted esta caja delante de la pantalla? Por mi familia. No quiero que a ellos les ocurra nada. ¿Pero qué va a ocurrirles? Mi mujer habló con usted. Sí. Le contó lo de un asesino y... Y luego otra noche lo de un pistolero que saltó del televisor. Sí. Sí, pero la caja no la puse solo por eso. Sino... Por las otras cosas que hay aquí dentro. No puedo dejar que invadan mi casa y que las vean mis hijos. ¿A qué se refiere? Al horror. ¿Qué ocurriría si... Quique es mi hijo menor, tiene 12 años. ¿Qué ocurriría si viese a los niños que yo he visto el otro día? Si a uno de esos niños se le ocurre salir del televisor y... Y entrar en casa y... Y mis hijos lo ven. ¿Qué niños? Los del telediario. Desfigurados, quemados por el napal. Y todos esos cadáveres de guerrilleros palestinos y... Y las bombas que estallan en el oriente. Hace días que me di cuenta, pero... Pero ya era tarde. ¿Se dio cuenta de qué? De que... Todo lo que sale por aquí... Es mentira. O es maldad. Porque Cannon... Cannon parece simpático, ¿eh? No sé, será porque es gordo y le gusta comer, pero... Pero Cannon mata. Y Cain... Cain, a pesar de no usar armas, a pesar de su filosofía oriental... De su aparente bondad... Cain... Cain también mata. Y los concursos. En los concursos se da dinero, se muestran muchos billetes de mil y... Y la gente sonríe. Pero sólo ganan una o dos parejas. Sólo ganan los que concursan. Y yo sé que hay millones que no lo ganan. Y lo necesitan. Y los dibujos animados. Qué cosa tan estúpida. De pronto comprendí que los dibujos animados también matan. Vemos a un ratón travieso que corre tras un gato. Pero corre para ponerle a una bomba que estalla. O lo empuja por la nieve hasta hacerle caer por un precipicio. El gato y el ratón y el pato y el conejito sobreviven siempre. Pero siguen tratando de matarse los unos a los otros. Y hay un hombre... No sé cómo se llama. Un hombre que habla de los animales. Que defiende a los animales. Qué va. Lo que hace es mostrar cómo los animales se matan los unos a los otros. O cómo los hombres matan a los animales. Hasta la misa es mentira. Porque no vale. Pero usted tiene que comprender que la televisión es simplemente un espectáculo del que no se puede abusar. Como no se debe abusar del cine o del teatro. Debe usted seleccionar los programas y ver solo unos pocos. No es solo eso. O no verlos. Por un tiempo debe usted dejar de ver televisión. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no sé pensar. Aquí en este estante yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones y estar al tanto. Aquí tenía libros. Y los libros me hacían imaginar. Porque ahí me lo ofrecen todo imaginado. Imaginado por otros y mal imaginado. Y tenía discos. Y le parecía estúpido. Pero antes me gustaba mucho Betoble. Hace días que no puedo recordar los primeros compases de la quinta sinfonía. Trato de recordar. Ahora mismo me concentro. Me estoy concentrando. Las únicas músicas que en este momento me están pasando por la cabeza son esas que dicen que suavidad, todo esplendor para el cabello es lo mejor. O esas otras, siéntase alegre, siéntase joven, siéntase burbujas en el corazón. ¿Usted me permite? Sí, claro. Voy a abrir la tapa del televisor para hacerle ver que esto es solo un aparato electrónico lleno de cables, de lámparas y nada más. No, no lo haga. ¿Por qué no? Sería como abrir una cazarata de maldad. Aquí dentro está la violencia, la sangre, el horror, la mentira. Todo está aquí. Tratando de salir, de invadir las casas. Hasta los locutores, que parecen hombres y mujeres normales, no lo son. Porque solo hablan de guerras, de asesinatos, de raptos, de linchamiento. Pero si usted teme todo eso, ¿por qué sigue viendo televisión? Porque la necesito. Porque ya no sé pensar. Es ella la que piensa por mí. ¿Qué hora tiene? Las dos y media. Perdóneme, es que empieza la emisión. ¿Qué puedo hacer, doctor? De momento, que tome estos tranquilizantes. Y usted procure que no vea tanta televisión. Ahora sería negativo que se llevasen el aparato. Por eso, debe usted convencerle para que vea únicamente los espacios más divertidos. Y que los vea con usted. Tal vez la soledad es lo que más daño le ha hecho. Enrique, por favor, ¿quieres abrirme? Enrique, déjanos entrar. Queremos ver contigo la televisión. Pasad, pasad. Está poniendo una película muy divertida. Es como si fuésemos al cine. ¿De verdad queréis verla conmigo? Sí. Siéntate tú primero. Luego le dejas el sitio a Julita. ¿Por qué no la vemos todos? ¿Todos? Sí, la vemos los cuatro y luego apagamos y nos acostamos temprano. ¿Te parece? Como quieras. ¿Qué vas a hacer? ¿Quitar esto? No, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ahí dentro está la maldad. No, Enrique. Dentro solo hay ilusión. Y la ilusión no es mala. Apaga el televisor. No lo entiendo. No entiendo nada. Las hay de todos los calibres. Del 32, del 45, balas de rifle. No hay duda de que son huellas de herraduras. Es como si por aquí hubieran pasado cientos de caballos. Hay muchos cascos de metralla. ¿Y cómo han podido hacer ese agujero en la pared? Parece el impacto de un obús. No lo entiendo. ¿Y estos cuatro cómo pueden estar así? Los cuerpos pisoteados, llenos de agujeros de balas, de puñaladas, de puntas de flecha. Como quemados por lanzallamas. Como quemados por lanzallamas. Y sangre por todas partes. ¿Cómo es posible tanta violencia? Cañonazos, fuego, cascos de metralla, granadas de mano. La ventana estaba cerrada por dentro. La puerta también. Estaban encerrados los cuatro a solas viendo la televisión. ¿Y qué daño puede hacer un televisor? La función va a empezar. Ya está aquí la diversión, la diversión, la diversión, la diversión. No ha sido esclarecido. La diversión, la diversión, la diversión, la diversión, la diversión, la diversión. Ha trasnochado. La televisión actual es tan innovadora. Tan llena de talento. Y de cosas que nunca, nunca se habían visto antes. Nunca. Pero qué cosa tan extraña es esa. Perdón. El programa que hoy verán. Es de 1974. Hace 26 años ya. Aún vivía... Aún vivía. Por si la impertinencia de este programa armaba jaleo televisión, decidió que se emitiese sin anunciarlo. Y muy tarde, muy tarde. De ahí que prácticamente nadie lo haya visto. Por eso hoy emitiremos esta última historia para no dormir prácticamente inédita. Y por favor, no piensen, vaya, Televisión Española quiere desenterrar a otro muerto. No, no, no. Les garantizo una cosa, véanla. Porque es posible que a más de uno de ustedes le entretenga. Bueno, pues eso es todo. Les dejo con el televisor. No lo entiendo. Y me da mucha rabia no entenderlo. Pero, claro, debe ser algo muy moderno, muy original. Llévame a casa. Llévame a casa, Lucía. Vamos, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, Lucía. Bueno, estas cosas no son para mí. Yo ya he hecho y me pertenezco a una de esas cosas. Una explosión causó graves desperfectos en varios inmuebles de la ciudad. Tropas británicas acudieron al lugar. Suelta ese revólver. ¿Dónde está Carla? Si ella no está, quiero ver a Loma. No sé dónde está ninguna de las dos, pero... Por el momento, se desconoce las causas que provocaron el accidente, pero, al parecer, se debió. Se hace más confusa cada día, a partir del triple secuestro de los funcionarios extranjeros. ¿Primero fueron con sus mamaros? No sé. No esté usted tan segura. Podemos arrestarlas a las dos y acabar con todo esto. Claro que pueden. Ha producido una explosión y acto seguido el incendio. Todo es posible, no me siento. Nada puede pasar. El paso iba aquí a rezar. Luis. Amigo, ¿serio, no? Sí, claro. Susana. ¿Eh? ¿Tú estás bien? ¿Yo? Sí, quiero decir que si te encuentras bien. ¿De salud? Bueno, de todo. Sí, claro. Enrique, eso te has hecho menos diez. Vas a llegar tarde al banco. No importa. ¿Cómo que no importa? Es que tengo que hablar contigo de una cosa. Cuando te pregunto si estás bien, no es de salud, que ya sé que estás bien, gracias a Dios, sino... si te sientes feliz. Pues sí. ¿Y no te hace falta nada? No, porque... Enrique, no te entiendo. ¿Qué quieres decirme? Quiero decir, si no te hace falta algo. Un tostador eléctrico, por ejemplo. He visto uno en una casa de electrodomésticos. Metes las rebanadas de pan y un momento después dan un brinco y salen tostadas. ¿Y para qué quiero yo un tostador eléctrico? Hay que comprar pan de molde y además es mejor tostar el pan en el fuego. ¿Y no quisieras un abrigo nuevo? Pero si es que me compraste el año pasado, está muy bien. ¿O algún traje? No, pues no. ¿Y los chicos? ¿Los chicos no necesitan nada? Bueno, aquí que le compré un par de zapatos la semana pasada porque los destroza, pero no. No necesitan nada. ¿Y tampoco quisieras viajar? ¿Viajar? Claro. Este verano podríais iros vosotros tres. Yo tendría que quedarme en Madrid porque en algunos edificios no dan vacaciones. Pero tú podrías irte con los chicos a Santander o a la sierra. ¿Sin ti? Sí, claro. No, yo no tengo ganas de viajar, Enrique. Además, a los chicos les gusta ir al club. Tienen una piscina estupenda y todos sus amigos se quedan en Madrid. Ya. ¿Qué te pasa? Es que ya lo tengo. ¿El qué? El dinero. He ido ahorrando poco a poco y ya tengo lo que necesito para comprarlo. ¿El que tú quieres? Sí, sí. Es muy grande. De 24 pulgadas, de importación y de color. Pero es tan caro. Ciento cuarenta y tantas mil, imagínate. Claro que es el mejor. Y ahora que puedo comprarlo, pienso, si no le faltará nada a ti o a los chicos. No, Enrique, cómpralo. Hace no sé cuántos años que tienes la ilusión de comprarte un televisor. Es que es tanto dinero. No importa. Además, tú me has dicho tantas veces que la televisión no vale la pena. Lo que yo te he dicho es que tú siempre me estás hablando de la televisión. Retira o no, o si que ahí no encuentra a su hermano. La televisión se ha metido en mí. Necesito saber el desenlace de todos esos problemas. Es que no puedes seguir viviendo así. Antes sí que no vivía. Pero la televisión me ha dado muchas vidas. Pero mañana, Susana. Mañana lo arreglaré todo para que el televisor no sea peligroso. ¿Vas al banco? No. ¿A dónde entonces? Tengo que hacer... Tengo que evitar que los chicos y tú corra el peligro. Esta es la mejor cartulina que tenemos, señor. Entonces deme cartón. Cartón del barro. Bien, un momento, por favor. ¿Le parece bien este señor? Sí, sí, está bien. Necesito ser como este. Supongo. ¿Qué día más agitado? ¿Usted es el hombre que se lleva a Johnny? Y usted es otro de sus amigos. No creo que haya hecho nada malo. Cuidado con la navaja. Enciere el EVAC. Intentó matarlo, sherry. He fallado, he fallado. Susana, ya lo releé. Ya está todo resuelto. Y no veas contra quién dio resultado porque eran 200 o 300 caballos. Ellos arañaban el cartón, me señalaban. Y el capitán les dijo, muchachos, saldremos por ahí. Y lo intentaron. Pero no pudieron. ¿Qué has hecho, Leike? Ven y lo verás. Hice esa caja. La puse delante de la pantalla y a través de ese agujero puedo verlo todo. Pero ellos no pueden salir. Porque es muy pequeño. Si les hubieses visto. Me insultaban, me amenazaban. Pero yo apretaba la caja para que no pudieran entrar. Golpeaban con la culata de su rifle y yo aguanté. Con las dos manos pude aguantar. Y era todo un ejército de caballería. Pero ya, ya, ya no hay peligro, Susana. Ya podré ver televisión sin ningún peligro. Sin ningún peligro. Ayúdenme, por favor. Usted sabe que Enrique ha sido un empleado modelo durante 15 años. No sé a qué me acudir. Estoy desesperada. He ido al médico del seguro. Y me dio, me dio un volante. Un volante para el psiquiatra. Pero me ha dicho que hasta dentro de dos o tres semanas no podrá ir a casa. Yo ya no sé qué hacer. He ido al médico del seguro. Y me dio, me dio un volante. Un volante para el psiquiatra. Pero me ha dicho que hasta dentro de dos o tres semanas no podrá ir a casa. Yo ya no sé qué hacer. No sé cómo. No se preocupe. Trataremos de arreglarlo. ¿Por qué puso usted esta caja delante de la pantalla? Por mi familia. No quiero que a ellos les ocurra nada. ¿Pero qué va a ocurrirles? Mi mujer habló con usted. Sí. Le contó lo de un asesino y luego otra noche lo de un pistolero que saltó del televisor. Sí. Pero la caja no la puse solo por eso. Sino por las otras cosas que hay aquí dentro. No puedo dejar que invadan mi casa, que las vean mis hijos. ¿A qué se refiere? Al horror. ¿Qué ocurriría si Kike... Kike es mi hijo menor, tiene doce años. ¿Qué ocurriría si viese a los niños que yo he visto el otro día? Si a uno de esos niños se le ocurre salir del televisor y entrar en casa y mis hijos lo ven. ¿Qué niños? Los del telediario. Desfigurados, quemados por el napal. Y todos esos cadáveres de guerrilleros palestinos y las bombas que estallan en el oriente. Hace días que me di cuenta, pero... Pero ya era tarde. ¿Se dio cuenta de qué? De que todo lo que sale por aquí es mentira. O es maldad. Porque Cannon... Cannon parece simpático, ¿eh? No sé, será porque es gordo y le gusta comer, pero... Pero Cannon mata. Y Kike... Kike, a pesar de no usar armas, a pesar de su filosofía oriental, de su aparente bondad, Kike, Kike también mata. Y los concursos. En los concursos se da dinero, se muestran muchos billetes de mil y la gente sonríe. Pero solo ganan una o dos parejas. Solo ganan los que concursan. Y yo sé que hay millones que no lo ganan. Y lo necesitan. Y los dibujos animados. Kike, qué cosa tan estúpida. De pronto comprendí que los dibujos animados también matan. Vemos a un ratón travieso que corre tras un gato. Pero corre para ponerle a una bomba que estalla. O lo empuja por la nieve hasta hacerle caer por un precipicio. El gato y el ratón y el pato y el conejito sobreviven siempre, sí. Pero siguen tratando de matarse los unos a los otros. Y hay un hombre, no sé cómo se llama. Un hombre que habla de los animales. Que defiende a los animales. Qué vale. Lo que hace es mostrar cómo los animales se matan los unos a los otros. O cómo los hombres matan a los animales. Hasta la misa y mentira. Porque no vale. Pero usted tiene que comprender que la televisión es simplemente un espectáculo del que no se puede abusar. Como no se debe abusar del cine o del teatro. Debe usted seleccionar los programas y ver solo unos pocos. No es solo eso. O no verlos. Por un tiempo debe usted dejar de ver televisión. No puedo. ¿Por qué? Porque... Porque ya no sé pensar. Aquí en este estante... Yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones y estar al tanto. Aquí tenía libros. Y los libros me hacían imaginar. Pero ya no sé imaginar. Porque ahí me lo ofrecen todo imaginado. Imaginado por otros. Y mal imaginado. Y tenía libros. Le parecía estúpido. Pero antes me gustaba mucho esto. Y... Hace días que no... Que no puedo recordar los primeros compases de la quinta sinfonía. Trato de recordar. Miren. Ahora... Ahora mismo me concentro. Me estoy concentrando. No puedo. No puedo. No puedo. Las únicas músicas que en este momento me están pasando por la cabeza. Son esas que dicen que suavidad, todo esplendor, para el cabello es lo mejor. O esas otras, siéntase alegre, siéntase joven, siéntase burbujas en el corazón. ¿Usted me permite? Sí, claro. Voy a abrir la tapa del televisor, para hacerle ver que esto es solo un aparato electrónico lleno de cables, de lámparas y nada más. No, no lo haga. ¿Por qué no? Sería como abrir una cazarata de maldad. Aquí dentro está la violencia, la sangre, el horror, la mentira. Todo está aquí, tratando de salir, de invadir las casas. Hasta los locutores, que parecen hombres y mujeres normales, no lo son. Porque solo hablan de guerras, de asesinatos, de ratos, de linchamiento. Pero si usted teme todo eso, ¿por qué sigue viendo televisión? Porque la necesito. Porque ya no sé pensar. Es ella la que piensa por mí. ¿Lo han traído? Sí. ¿Dónde está? Ven. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? Es ella. ¿Por qué? El técnico me explicó cómo se maneja. El botón del punto rojo es para el encendido. Sí, ya lo sé. Y este es el del volumen, este es el del tono, este es el del brillo y este es el del contraste. Por detrás, los verticales y los horizontales. Y este de aquí, este es el mando del color. ¿Y la antena? Ya la instalaron. Marca Supertel, una muy grande, ¿te fijaste bien? En la parte de arriba es como una barra muy larga con unas barritas paralelas y abajo otra redonda para el UHF. Es muy gruesa. Sí, marca Supertel. Ya, ya lo probaron. Solo tienes que encenderlo. Ha finalizado nuestra emisión. No olviden apagar sus receptores. Gracias. Bueno, pero... ¿Cómo...? Es ya muy tarde, Enrique. Mañana podrás ver televisión. Enrique, ¿por qué la has puesto a las nueve si y es domingo? ¿Cómo que por qué? Porque la carta de ajuste empieza dentro de tres cuartos de hora y no quiero perdérmela. A ver, Enrique, si la carta de ajuste es solo una musiquilla que no merece... Me sé toda la programación de memoria. Lo que me falta es verla y oírla. Tú quédate en la cama. Voy a escribir a televisión rogando que guarden el programa y que vuelvan a emitirlo dentro de cuatro años. Para que cuando seas mayor puedas apreciarlo en toda su dimensión. Que descases. ¿A qué hora vuelves del colegio? A las siete. Mañana jueves quiero que estés conmigo y que juntos veamos cine infantil. Papá, todo lo infantil de la tele no se lo tragan ni los retrasados mentales. Si televisión española dice cine infantil es porque emite programas para niños de tu edad. Mañana tengo partido. Bueno, mirá, es muy tarde y ponerse a discutir ahora no estaría bien. Pero mañana hablaremos muy en serio sobre el tema. ¿De acuerdo? Como quieras, papá. Sí, soy yo. Buenas tardes, señor Vélez. Sí, muchas gracias. Bueno, aún no estoy del todo bien. ¿Y marido? Sí, sí, ya sé que quedó en ir al banco y que falta desde hace seis días. Pero es que estamos sin chica y yo no me encuentro del todo bien. ¿Quiere hablar con él? Es que en este momento ha salido a la farmacia. Sí. Gracias, señor Vélez. Adiós. Enrique, era el director del banco, preguntando por mí y por ti. ¿Te parece que me aceite y me ponga el traje oscuro? ¿Qué estás diciendo? Tú también debías arreglarte un poco. Ponerte el abrigo nuevo y el collar de mamá y peinarte. O ir a la peluquería, eso. Vete a la peluquería. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Porque esta noche vamos al teatro. ¿Quieres que salgamos? No, es que hoy es viernes y la noche de teatro. ¿Y por qué no vamos de verdad al teatro? Hay muchas obras interesantes que me gustaría ver contigo. Aquí en casa esta noche habrá teatro. Un teatro para nosotros. Enrique, llamaron del banco. Y también del edificio Corinto. Esta tarde a las ocho tienes una reunión. ¿Está mejor? Sí. Está mejor. Me gustaría verle. ¿Puedo esperar a que termine la tele? No, no, hoy es sábado y termina tarde. Anda, duérmete. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Eso es el Jerry? Sí, señor. Me llamo West. Tenía ayudante hasta la semana pasada, pero el muy idiota se casó y me dejó. Dijo que la placa de Jerry ponía nerviosa a su mujer. Ahora hago yo todo el trabajo. ¿Esto me identificarás? ¿Un comitario? Asunto del señor Camus. Me llamo Boba. ¿Mackenzie Boba? Es un placer conocerle, señor Boba. Gracias. Me han hablado muchos de él. ¿De qué le trae por aquí? ¿Me va a tener que prestar la tarde? No te saldré. No lo he pedido todavía. No lo he pedido. ¿Qué le trae? 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 No, no, no te dejaré pasar. No, no, no. Ay, entran mis hijos. Son pequeños. Son pequeños. No te dejaré. No te dejaré. No entran. ¡Fándame! ¡Suelta! Enrique, ¿qué te pasó? ¡Ábreme! ¡Vete ahí! ¡Por favor, Enrique, que te ocurre! ¡Ábreme! ¡No, no, no, no lo intentes! ¡Por favor, abre! ¡Fuélta! Enrique, ¿qué te pasa? ¡Ahí dentro! ¡Ábreme, por favor! ¡Ahí dentro! ¡Ahí dentro! ¡Ahí dentro! ¡Ahí dentro! ¡Adiós, ábreme! ¡Enrique! Quería, que quería entrar en casa. Había quemado un rancho con toda una familia adentro, pero no lo dejé. Luchamos y volvió al televisor. ¿Quién? Un pistolero del sur de los Estados Unidos. Pero al final, él pudo reducirlo. Pero bueno, él sabe más que yo y me creen más fuerte y más agilidad. Es un hombre estupendo. ¿De quién hablas? Se defiende solo con las manos. Va sin armas y... Y lleva dentro de su pecho toda la filosofía del Oriente. Dio un salto lento. Muy lento. Le golpeó con los pies en la garganta y... ¿Tú has visto la cantidad de cosas que salen? Las entrevistas más interesantes que te puedas imaginar. Ese tico Medina es fabuloso. Por algo escribe en ABC. Hoy se trajo... No te lo vas a creer. Se trajo un pastor que va a cumplir cien años y que aún está de pastor en Huelva. Y se conserva como yo... ¿Qué digo como yo? Como Kike. Corre detrás de sus ovejas y es feliz. Es un ejemplo. Ese pastor es un ejemplo para España entera. Y luego... Y luego... El otro... No, 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 Kike. Sino Kike. Kike Léga. Haciendo cocos. Hoy cogía a tres parejas y les hizo... Sí, ya sé que es una cosa de niños, ¿no? Les hizo ponerse unos sacos. La clásica carrera de sacos, ¿no? Bueno, pues eso tan simple. Visto en la pantalla. Y no me hace premios. ¿Tú qué haces levantado? Me habéis despertado. Vuelve a la camanda. No, no, no. Quédate y escucha. Bueno, pues bien. Luego, a cada momento, una información deportiva, un número musical y cerrando el programa. No. No sé. Sé que si te lo digo te voy a amargar. Te lo digo. Bueno, pues al final... ni más ni menos que Sara Montiel recitando a Becker. ¿Cómo lo oyes? Sara Montiel recitando. Cuando nunca la habíamos oído recitar, ni en el cine, ni en ninguna parte. Pues allí estaba. El programa es más o menos igual todos los domingos. Es una serie de tonterías. ¿Cómo tonterías? A mí me gustaba más el de antes. ¿Cuál? Tarde para todos. Y a los chicos del cole también les gustaba más. ¿Por qué? Porque había más cosas para chicos. Ah. Más cosas para chicos. ¿Lo estás diciendo en serio? Claro. ¿Y el oso hormiguero qué? ¿Tú has visto el oso hormiguero? Sí. ¿Y? Oye, mira, Susana. Oye, en uno de los dibujos. El oso con su trompa buscando hormigas. Metió la trompa en una ratonera. Y un ratón que había dentro cogió una trampa para cazar ratones. Le quitó el queso. Puso una hormiga. ¡No! Es un rollo. Es un rollo. Tener un televisor es tenerlo todo en casa. Porque luego vinieron las noticias. ¿Qué noticias? La historia de un hombre sencillo, bueno, simple y gris. Se llama Enrique. Enrique tiene un gran concepto de la puntualidad, de la honestidad, del amor a la familia. Tiene hijos, tiene mujer, claro, y tiene trabajo, mucho trabajo. Prácticamente se pasa el día saltando de los libros de cuentas al autobús, del autobús a los libros de cuentas. Siempre, siempre luchando con las prisas. A las ocho menos cinco en punto, entra al banco. Y sale a las tres. Allí cuentas, cuentas y más cuentas. Sí. Enrique trabaja mucho. Se levanta a las siete y su jornada la divide un plato combinado en cualquier bar. A veces, llega a casa pasada la medianoche. Y así todos los días, desde hace muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué el autobús, los platos combinados? Pues simplemente porque quiere a su familia. Quiere que no les falte de nada. Y lo ha conseguido. ¿Pero por qué le dejas que trabaje tanto? Es bonita, sí. Vuelve a casa rendido, pero es feliz. Cuando nos casamos, me prometió que tendríamos lo mejor de lo mejor. Y lo ha conseguido. Este es nuestro dormitorio. Ya ves que el piso no es de lujo, pero nadie en el banco tiene uno así. Cuando se puso de moda el papel pintado, lo hizo papelada. ¿Ves? Y ya sabes que los chicos van a un colegio de pago. Y pero si nunca está en casa, ¿cómo puede soportar el no verle a pesar del papel pintado y del piso? Le veo por las noches. Cuando regresa charlamos hasta pasada la una. Y luego nos quedan los domingos, claro. Ven a ver la cocina. Enrique, durante años, luchó para que su familia tuviese lo mejor de lo mejor. Y ya lo tienen. Bueno, lo que tienen es en realidad mediocre. El piso es uno de los muchos pisos baratos de un edificio colmena. Y todo lo que les rodea es mediocre. Pero como Enrique también lo es, no se da cuenta. Esto era otro dormitorio. Pero Enrique lo convirtió en su estudio. ¿Su estudio? Bueno, él lo llama así. Aquí tiene su biblioteca y su discoteca. Le gusta mucho leer y escuchar música. ¿Y ese sillón cara a la pared? Bueno, esto es para cuando podamos. Es un proyecto de Enrique. Uno de sus mayores deseos. Es prácticamente lo único que nos falta para que tengamos de todo. Un pistolero del sur de los Estados Unidos. Pero al final, él pudo reducirlo. Pero bueno, él sabe más que yo y tiene más fuerza y más agilidad. Es un hombre estupendo. ¿De quién hablas? Se defiende solo con las manos. Va sin armas y lleva dentro de su pecho toda la filosofía del oriente. Dio un salto lento. Muy lento. Le golpeó con los pies en la garganta y... Y pudo atraparlo. Yo apagué el televisor por si volvía a escaparse. Enrique, ¿no crees? ¿No crees que... que estás mal? ¿No? Me parece que... que deberíamos llamar a un médico. Sí, sí, me encuentro muy bien. Claro que no tengo la agilidad de Ken. Pero pude contra ese bandido que intentaba entrar en casa. Si hubieras como corrió a meterse de nuevo en el televisor. Enrique, nadie pudo salir del televisor. Pero si yo estuve luchando con él. Y era un hombre peligroso. En eso sí que llevas razón, ¿eh? Hay que tener cuidado con ese aparato porque... por ahí pueden escaparse gentes peligrosas y... cosas que... que no. ¿Qué cosas? Cosas que los chicos no deben ver. Ni tú tampoco. Pero mañana... mañana lo arreglaré todo. Lo que debes hacer... es salir de casa y... y volver a tu trabajo. No puedo, Susana. No puedo regresar hasta que no sepas si el autor que quiere estrenar su obra pudo por fin estrenarla. No puedo si no sé si ese policía gordo y simpático se retira o no. O si Ken encuentra a su hermano. La televisión se ha metido en mí. Necesito saber el desenlace de todos esos problemas. Es que no puedes seguir viviendo así. Antes sí que no viví. Pero la televisión me ha dado muchas vidas. Pero... pero... pero mañana, Susana... mañana lo arreglaré todo para que el televisor no sea peligroso. ¿Vas al banco? No. ¿A dónde entonces? Tengo que hacer... Tengo que evitar que los chicos y tú corra el peligro. Esta es la mejor cartulina que tenemos, señor. Entonces déme cartón. Cartón del barro. Bien. Un momento, por favor. ¿Le parece así? ¿De qué marca? ¿El qué? El coñado. Ah, pues... Vamos a ver. Hay uno que parece que... que hace sentirse... más hombre. Sin embargo, hay otro... no sé si con un caballo o con un toro... que hace que... Está bien. Te compraré una botella a ti, un buen coñac. Y ya está. Bueno, comprarás el que yo te diga. Esta tarde me fijaré bien y elegiré. Como quieras. ¿Cómo limpias la vajilla? Como siempre, ¿eh? Con jabón y estrapajo. Así como se hacía antes, mujer. El limpiol... tiene unas partículas que eliminan la grasa. Cómpralo. No tiene más que poner los platos y los cubiertos en el fregadero, llenarlo de agua, echarle un chorrito de limpiol... y ya está. Bueno, pues esta misma tarde... compraré el limpiol y coñac. El coñac que tú me digas. Papá, que no. Que es un rollo que no hay quien se lo trague. Quique... me preocupa mucho lo que estás diciendo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se trata de uno de los hombres más inteligentes y más agudos... con los que cuenta España. Es un pedante que no le aguanta ni su tía. Si no hay más que verle cómo habla. Es un intelectual. Y todo lo que dice tiene... una intención, ¿comprendes? Y una gracia. Además debe ganar mucho dinero con eso y con el teatro. Johan Cruy gana más. Y es más importante. Más importante para la masa. Para los que no piensan. Papá, tengo sueños. Más de la una. Pues aunque estemos aquí toda la noche, quiero que comprendas... que don Adolfo Marsillac... es muy importante. Importante lo que hace. Importante lo que dice. A mamá le cae como un tiro. A Canon le gusta más. Bueno, a mí también me gusta Canon. Es un hombre justo, valiente, simpático. Pero es otra cosa. Tú no puedes pensar en ser Canon cuando seas mayor... y liarte a tiros con todo el mundo. En cambio, si te interesasen más por las letras... y no por el fútbol, podrías llegar a ser lo que es hoy... don Adolfo Marsillac. Y en lugar de tener aquí al Atlético, deberías tener una foto de ese señor. No digas chorradas, papá. Lo que pasa es que aún no estás preparado... para comprender lo que ese hombre... se está ofreciendo a todos los españoles. Voy a escribir a televisión rogando que guarden el programa... y que vuelvan a emitirlo dentro de cuatro años... para que cuando seas mayor puedas apreciarlo... en toda su dimensión. Que descanses. ¿A qué hora vuelves del colegio? A las siete. ¿Está mejor? Sí. Está mejor. Me gustaría verle. ¿Puedo esperar a que termine la tele? No. No, hoy es sábado y... y termina tarde. Anda, duérmete. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Es el Sherick? Sí, señor. Me llamo West. Tenía ayudante hasta la semana pasada, pero el muy idiota que pasó y me dejó un placer. Dijo que la placa de Sherick ponía nerviosas en el caño. Ahora hago yo todo el trabajo. Esto me identificará. ¿Un comitario? Asunto del señor Camino. Me llamo Boban. ¿Mackenzie Boban? Es un placer conocerle, señor Boban. Gracias. Me han hablado mucho de él. ¿De qué les trae por aquí? Me va a tener que prestar la tarjeta. No te saldré. No lo he detendido todavía. No lo he detendido. No lo he detendido. No lo he detendido. No, no, no te dejaré pasar. No, no, no. Mis hijos son pequeños. Son pequeños. No te dejaré. No te dejaré. No, 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 no lo he detendido. Suéltame. Enrique. Suéltame. Enrique, ¿qué te pasa? Ábreme. Véte ahí. Por favor, Enrique, que te ocurra. Ábreme. No, 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 no lo he detendido. Por favor, ábreme. Suéltame. Enrique, ¿qué te pasa? Ahí dentro. Ábreme, por favor. Ahí dentro. Enrique, ¿qué te ocurra? Ahí dentro. Adiós, ábreme. Enrique. Quería, quería entrar en casa. Había quemado un rancho con toda una familia adentro, pero no lo dejé. Luchamos y volvió al televisor. ¿Quién? Un pistolero del sur de los Estados Unidos. Pero al final, él pudo reducirlo. Pero bueno, él sabe más que yo y tiene más fuerza y más agilidad. Es un hombre estupendo. ¿De quién hablas? Se defiende solo con las manos. Va sin armas y lleva dentro de su pecho toda la filosofía del oriente. Dio un salto lento, muy lento. Le golpeó con los pies en la garganta y pudo atraparlo. Yo apagué el televisor por si volvía a escaparse. Que luego vinieron las noticias. ¿Qué noticias? Las noticias, lo que ocurre en España y fuera de España, pero no leyéndolas, no. Viéndolas. Cosas que han ocurrido hoy, pues las veía. Se ha vuelto a armar el follón en Oriente Medio. Bueno, pues en vez de leerlo, lo veía. Y veía los tanques y unos aparatos lanzacohetes. Y un parador nuevo que han inaugurado en Castellón. ¿No has pensado alguna vez que podríamos ir a Castellón? Pues si os hubieses quedado conmigo, hubieses ido a Castellón. O lo hubieses visto, que es lo mismo. Y hubierais visto al ministro y... Y el mar. Y todo aquí. Desde casa. ¿Te sientes feliz? Entonces, has hecho una buena compra. ¡Adelante! Perdóneme, señor. Sí, Enrique, sí. Pase. ¿Qué quiere? Es que... Usted sabe que en 15 años que llevo en la casa nunca pedí nada. Y yo quisiera... ¿Le ocurre algo? Sí, señor. Venía... Venía a pedirle que me autorizase a salir una hora o una hora y media más temprano. ¿Tiene algún problema? Gracias, Luisa. Siéntese, por favor. Gracias. Es que mi mujer... Mi mujer no está bien de salud. El médico irá a casa. Y yo quisiera estar. Oh, por supuesto. Vaya ahora mismo, si quiere. Además, ya sabe usted lo que se le considera en el banco. ¿Es algo grave? ¿El qué? ¿Lo de su mujer? No sé. Probablemente sí. Váyase. Y si es necesario, no pasa nada porque falte usted un día o dos. Gracias. Muchas gracias, señor. ¿Pero qué haces aquí a estas horas? Llego, llego, creo que llego. Faltan tres minutos para la carta de ajuste. ¿Y el banco? Me han autorizado que falte durante tres días. Y en los apartamentos también. ¿Entonces comes en casa? Por supuesto. Vaya, otra cosa buena que le debemos al televisor. Hacía no sé cuánto tiempo que salvo los domingos no comíamos juntos al mediodía. Enrique, te he hecho lentejas con tocino y morcilla, como a ti te gusta. Enrique. ¿Qué? ¿Eh? Y cuando quieras podemos comer. Lo sé. Ha finalizado nuestra emisión. No olviden apagar sus receptores. Gracias. Bueno, pero... ¿Cómo? Es ya muy tarde, Enrique. Mañana podrás ver televisión. Enrique, ¿por qué le has puesto a las nueve si hoy es domingo? ¿Cómo que por qué? Porque la carta de ajuste empieza dentro de tres cuartos de hora y no quiero perdérmela. Pero, Enrique, si la carta de ajuste es solo una musiquilla que no merece... Me sé toda la programación de memoria. Lo que me falta es verla y oírla. Tú quédate en la cama. Pero, Enrique, ¿dónde vas tan elegante? ¿A ver televisión? ¿Y los chicos? Ahora les despertaré. Diles que vayan. Así todos podremos verla. Enrique. ¿Eh, sí? Ya hemos desayunado y estamos listos. Buenos días, papá. Buenos días. Buenos días, hijos. Habrá que comprar... Bueno, no sé... Tres sillones, todo por fin, no cabería. Pero sí una especie de banqueta larga con almohadones para que podamos estar cómodos los cuatro frente al televisor. Sí, puede ser. Cuando quiera nos vamos. ¿A dónde? A misa de once. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque quiera misa como todos los domingos. No, ya no. ¿Qué dices? Que ya no lo necesitamos. Traer una silla si podremos verla. ¿El qué? La misa. Después de la carta de ajuste empieza la santa misa. ¿Para qué ir? Si ya la tenemos en casa. Comprende, Susana. Lo que compramos no es un simple aparato eléctrico. Es muchas cosas. A las diez... ...el televisor se convierte en una iglesia. No digas tonterías, Enrique. La misa de televisión es para inválidos o para enfermos y no vale. Hay que ir. Si sirve para un enfermo, también sirve para un sano. Una misa es una misa aquí o en Lourdes. Como quieras, pero los chicos y yo nos vamos a la iglesia. A misa de once, como siempre. Bueno, pues yo me quiero a verla desde aquí. Pero, volve pronto, ¿eh? Que luego viene el concierto y... ...y unidad móvil. Imagínate. Desaparecerá la iglesia. Y aquí. Aquí mismo tendremos toda una gran orquesta que tocará para nosotros.